El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta, garantizó un futuro igualitario para las mujeres en el Estado. Explicó que el objetivo es fortalecer la protección y las oportunidades educativas, laborales y salariales para las mujeres. Una de las iniciativas es el programa Insignia Violeta, que se implementará en colaboración con la iniciativa privada para fomentar la paridad de género en las empresas, la creación de unidades de prevención de violencia y el cierre de las brechas de desigualdad salarial. En tanto, el programa Termina tu Escuela ofrecerá a las mujeres oportunidades de continuar sus estudios y mejorar sus posibilidades de acceder a empleos mejor remunerados. Por último, Armenta informó sobre la revisión y fortalecimiento de las unidades de género ya instaladas en las dependencias gubernamentales con el fin de garantizar su correcto funcionamiento. Las decisiones que a mí me toque de acercar, de acompañar, de promover, siempre la equidad, la igualdad, el respeto es importante. Siempre. Así lo siento, lo entiendo. Y como mujeres, ustedes, únanse, las mujeres, únanse, sean solidarias.